Música Buenos días, estamos en el embalse de Arrocampo y estamos preparando un pequeño concurso y os voy a enseñar un poco el engodo que voy a utilizar hoy Uno de ellos es uno de los engodos que viene con los packs de este año, que es el Queen Carpa es un engodo que a pesar de su aspecto blanquecino, debido a los componentes que tiene principalmente pan, harina de maíz y demás cereales que son muy valiosos para la pesca de la carpa una vez mojado adquiere un color, como podéis ver, bastante apto para la pesca de la carpa carpa, carpín y los ticinillos en general que pescamos en España Hoy, como podéis ver, vamos a hacer una mezcla de 6 kilos van a ser 4 de Queen Carpa, 2 de MB300, que nos va a ayudar a que nuestra mezcla hable un poco más y lo vamos a hacer todo con una bolsa de tortó de maíz El tortó de maíz nos ayuda a que el engodo trabaje en función de la presión que le damos con la mano y nos va a permitir romper incluso alguna bola en superficie porque estamos en un sitio donde los peces se pueden levantar bastante del fondo Para acelerar un poco el proceso de hacer el engodo, el tortó de maíz ya lo tenemos preparado entonces vamos a proceder al mojado del engodo como os he dicho, vamos a hacer 4 bolsas de Queen Carpa un engodo con un poco de compactación medio-alto muy rico en cereales y en harinas para la pesca de la carpa y para que la mezcla trabaje un poco antes y nos ayude a trabajar vamos a meterle un par de bolsas de MB300 que son el engodo un poco más fino y con un poco de compactación más bajo una vez hemos mezclado todo en seco procedemos a añadirle el tortó y ahora procedemos un purozo материal Juan que seORGUE del Canadón lo es ingalls que se encuentres a Simplemente con el tortó, el engodo, ya va cogiendo algo de humedad, pero tenemos que empezar a añadirle, una vez mezclado todo, agua para dejarlo en el punto adecuado. Ahora mismo el engodo, ya tiene una humedad bastante apta para pescar, pero vamos a dejarlo que seque, que absorba agua, y posteriormente procederemos a mojarlo de nuevo. Cuando hemos estado un rato montando el puesto hemos dejado que el engodo absorba agua y como podéis ver, se ha quedado prácticamente seco. La siguiente fase es volver a amanecerlo, para dejarlo en el nivel de agua que queremos para la pesca. Una vez hemos decidido de nuevo, tengo ya una textura como podéis ver, perfecta para pescar. Es una pena que no podáis olerlo porque la verdad es que tiene un aroma bastante atractivo. Voy a ver el engodo, que ha dado un color perfecto para la pesca de la carpa, lleno de pequeñas partículas de panes de colores, semillas, en fin, un engodo perfecto para la pesca aquí en España. Ahora solamente le añadiremos un poco de maíz, un poco de gusto no asfixiado y a pescar a ver cómo se da la jornada. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.